Hola, soy la doctora María de los Acre Romero, especialista en periodoncia. Te damos la bienvenida a la clínica de Intervisal, donde te brindaremos toda la confianza. Los mejores tratamientos. Una atención personalizada. Tecnología de panca. Garantía en todos tus tratamientos. Seguridad. Saludar. Tratamientos dentales con excelentes resultados. Servicios odontológicos integrantes. Te hemos presentado a nuestros especialistas. Ellos con su gran calidad humana y experiencia garantizarán el mejor resultado en tu tratamiento odontológico.